La Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Corporación Agrícola del Caribe, Pollo Cibao, firmaron un acuerdo de colaboración mediante el cual establecen una relación de apoyo para crear, fortalecer y desarrollar medios y recursos que ayuden a mejorar la calidad de la docencia a nivel superior en el subsector agrícola nacional. El acuerdo fue rubricado por el doctor Iván Grullón Fernández, rector de la Primada de América, y el señor Andrés Manuel Villazamil Fuente Mayor, presidente de la Corporación Agrícola del Caribe, durante un acto realizado en el Salón del Consejo Universitario de la Casa de Altos Estudios. Grullón Fernández resaltó que con la suscripción de este convenio, la Primada de América da un paso de avance en su misión de apoyo al bien común. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, da un paso de avance en su misión de contribuir al bien común mediante una contribución decidida a la seguridad alimentaria de la República Dominicana. Este acuerdo es oportuno y pertinente en razón de que se rubrique en un momento en que nuestra academia está inmersa en un proceso de desarrollo de la calidad con miras a la acreditación institucional e internacional definitiva. Debido a esa circunstancia, es necesario que todas las facultades desarrollen planes, proyectos y programas que eleven las competencias de sus egresados a fin de que estén en mejores condiciones de prestar más eficientes servicios a la colectividad nacional. Este acuerdo de colaboración permitirá que la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias potencie la competencia de sus docentes y futuros egresados, mejore la producción y la salud animal, especialmente la avícola y fortalezca la formación del personal de la Corporación Avícola del Caribe. Mediante este pacto, ambas instituciones se comprometen a promover y capacitar a los estudiantes de producción animal y de medicina veterinaria, al cuerpo docente, técnico y personal auxiliar que elaboren las empresas avícolas de la República Dominicana para fortalecer y mejorar las prácticas de manejo y trazabilidad. Verdad para Pollos IBA es un gran honor, pues siendo la empresa líder productora de pollos en el país, poder llegar a este acuerdo con la universidad más importante del país, en función de que tenemos un gran compromiso social con la República Dominicana, al ser el productor de proteínas de origen animal más económica y la fuente de alimentación más importante del dominicano. Entendemos que en este acuerdo nosotros vamos a poder lograr llevar conocimiento de la industria avícola a toda la comunidad estudiantil que hace vida en esta universidad. ¡Gracias!